El viernes 17 de marzo se llevará a cabo una charla acerca del manejo alternativo del destete en la Cuenca del Salado. El subsecretario de la producción, Jorge Cereceda, nos comenta acerca de este tema. Bueno, como es habitual, la Secretaría de Producción, conjuntamente con la Asociación Rural y el INTA, hemos programado una muy buena charla para el viernes 17 a las 19.30 horas en el Honorable Consejo Deliberante, una temática dedicada a lo que es el destete en la Cuenca del Salado, las distintas alternativas del destete en la Cuenca del Salado. Es un privilegio tenerlos presentes al ingeniero Darío Colombato, es un experto no solamente nacional, sino internacional, e investigador inclusive de Conicet, que se dedica a esta temática. Así que creo que es una oportunidad única para que el productor lo tenga a pocos metros de su campo y pueda asistir y capacitarse, tratar de tener un cambio también de opinión con el técnico. Y bueno, como siempre sucede en este tipo de reuniones, que se generalice el intercambio entre el productores y el Estado, como para saber qué problemáticas tienen, qué temática les interesa en estos tipos de temas de capacitación. Y bueno, ir enriqueciendo lo que es esta actividad tan noble, que es la actividad de cría de bovinos en la Cuenca del Salado. Bueno, vuelvo a repetir, va a ser realizada y es extensa la invitación para no solamente los productores, sino también los técnicos, porque el nivel académico del disertante es muy amplio y de muy buena calidad. Así que están todos invitados para que el viernes 17, en el honorable Consejo del Liberante, a partir de las 19.30, se realice este tipo de charlas. No solamente se va a hablar de estetes, sino se va a hablar también de lo que es la estrategia forrajera, se puede hablar también del tema de, se va a hablar del tema de manejo de maquillona, de reposición, y también enfoque de recría y de engorde en lo que es también la Cuenca del Salado. Así que la temática es muy amplia, muy enriquecedora, y quedan todos invitados desde ya para asistir a esta charla en Maipú. ¡Gracias!